Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este, juguemos a Ghost of Tsushima, estamos terminando lo que son las misiones míticas Y bueno, vamos a ver una de las últimas, la penúltima me parece que tengo de momento, que es el espíritu de la venganza de Yarikawa Ok, si tu lo es Para cuando llegamos, ya era tarde Se mataron entre sí No, fue el espíritu de venganza de Yarikawa ¿Un espíritu? Usted sabe una parte de la historia, pero no toda Hace mucho tiempo, los samuráis del clan Yarikawa Eran los mejores espadachines de la isla En cada generación, un señor aprendía el secreto familiar La danza de la furia Una técnica mortal para atravesar las defensas de cualquier rival El mejor maestro de la danza de la furia fue el señor Tokyasa Yarikawa Aunque su pueblo lo amaba, él envidiaba el poder del clan Shimura Desesperado por el control, desató una sangrienta rebelión que costó un sinnúmero de vidas El padre y los hermanos del señor Shimura perdieron la vida ante la danza de la muerte de Yarikawa Pero con la ayuda del clan Sakai, Shimura sofocó la rebelión y ejecutó al señor Yarikawa Antes de morir, el traidor juró vengar desde la tumba a su pueblo conquistado Hoy, dejan ofrendas a su espíritu en los santuarios de las ruinas de vieja Yarikawa Piden por la muerte de sus enemigos Y el espíritu de la venganza de Yarikawa les responde con la danza de la furia Muy interesante ¿Crees que ese espíritu mató a estos hombres? Eran comerciantes que estafaban a sus clientes Ganaban dinero con engaños ¿Y alguien rezó para que murieran? Los santuarios están repletos de ofrendas al espíritu Que imploran castigos sangrientos ¿Dónde están estos santuarios? Las personas queman paja y pétalos para hacer humo Y que el espíritu encuentre sus plegarias Mire el cielo, mi señor El espíritu de venganza de Yarikawa Vamos Cuidado El pueblo de Yarikawa no olvidó el rol de su clan en su destino nefasto Eso fue hace mucho tiempo Para ellos Viejo Yarikawa ¿Puedes que se saca? Humo Una ofrenda para el espíritu Un santuario del espíritu de venganza de Yarikawa Alguien dejó un mensaje Heitaro es un traidor para nuestra gente Está en el campo cercano Termina su vida Es un valor Heitaro traicionó a nuestro pueblo Está en la base Acaba con su miserable vida La base de sobrevivientes No, espera Está más lejos A ver si es una avenida Ah, ¿por qué no puedo? No le doy cuenta Acaba de otro lado No le doy cuenta No le doy cuenta No lo del espíritu de venganza Oye ¿Ahora Señor Sakai, ¿en qué podemos ayudarlo? ¿Quién de ustedes es Heitaro? Yo. Alguien le pidió al espíritu de venganza de Yarikawa que te asesinara. ¿Por qué harían eso? Es un espía mongol. Se escabulle varias horas por la noche sin decir a dónde va. No hice nada malo. Si estás ayudando a los mongoles, lo sabré. Jamás haría eso. Puedo demostrarlo. Por favor. Haga que confiese, señor. Se lo explicaré, pero no aquí. Sígame. No puedo creer que quieran matarme. Preocúpate más por mí. Yo no soy un espíritu. Soy real. Pero mi señor, yo lo vi. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En el camino. Tres bandidos quisieron robarme. El espíritu los asesinó y se fue. Aquí vengo por la noche, mi señor. Una tumba. ¿Quién yace aquí? Se llamaba Toyiro. Éramos amigos. Su esposa está en la base. No puedo explicarle el motivo de mi visita sin herirla. Entiendo. Pero los del campamento no. Y están asustados. No estás a salvo. ¿A dónde puedo ir? Ve a Ariake. Antes de que sea tarde. Gracias, mi señor. Veamos qué más encontramos. Entonces... No, por lo menos debe ser más visible. Ven para acá. Vamos a salir. Ignoramos Los mongoles Hacen esclavos a nuestra gente El campo Tienen campamento En el río Kushi No lejos de esta parte Destruyelos Los mongoles esclavizan a nuestro pueblo Acampan junto al río Kushi Cerca de este santuario Destruyelos Esa es mi lucha, no del espíritu Ok Voy a ver Más rápido Escoderos Se precisa habilidad para matarlos Déjeme salir Por favor, mi señor Tranquilo Te liberaré Cuéntame qué pasó El espíritu Los aniquiló a todos Y se fue Creí que iba a morir en una jaula ¿Quiénes estaban con los mongoles? Los que me vendieron a ellos Eres libre Ve Gracias El espíritu se fue Quizás a otro santuario Acá se cortó más de mi juego Lo que va a ser atrás Otro santuario del espíritu Si había un mensaje aquí El espíritu ya lo leyó Una batalla Cerca 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 Ya es tarde, el asesino se fue. No, 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 no. Alguien vive aquí hace tiempo. Ofrendas de los santuarios para el espíritu. Escrito por alguien culto, pero las palabras no tienen sentido. Algo acerca de que el señor Yarikawa está vivo. Un estandarte del clan Yarikawa. Es de un samurái de Yarikawa. ¿Habrá sobrevivido un samurái del clan Yarikawa? Debo averiguar quién es. Tengo que buscar otra ofrenda. Debe ser. Bastante. Es complicado. ¡Arrikawa! Ay, ay, ay. Así que cuando está marcado es bueno, porque no puedes usar. No me gusta que no te marque. Debe darte la opción. Otra ofrenda para el espíritu. El señor Sakai es el último de su clan. Y sirve al cerdo de Shimura. Llévalo al jardín de los dioses para que sean testigos de su muerte. Una plegaria para que el espíritu me mate. Iré al jardín de los dioses y terminaré con esto. ¿Dónde está el jardín de los dioses? Ah, ahora va. Mi señor. ¿Qué sabes del jardín de los dioses? Solo que es un campo hermoso de flores blancas. Ok. Pero es muy de repente como para no escuchar. Por acá andá. Vamos rápido. Chequemos a ver qué encontramos. A ver algo. Me encanta que no se muere. No, no, no. Lo voy a seguir. Señor Sakai. ¿Dónde está el jardín de los dioses? Estatuas de los dioses. Este debe ser el jardín. Un santuario. No está el espíritu. Esta nota es para mí. La vencó. Un segundo. ¿Por qué? La vencó. La vencó. La vencó viene por ti. Ah, miren. Así que tú eres el espíritu. Soy el viento que agita las cenizas. Es una mujer. Soy la vencó. Soy la vencó de Yarikawa. Tu técnica para derramar sangre murió con un clan de traidores. ¿Quién eres? ¿La hija de un samurái? Sobreviviste a la rebelión. Nadie sobrevivió. Esta es tierra de fantasmas. Está interesante. ¿Quién te pidió que me mataras? Los campesinos que se inclinan ante ti. Los comerciantes que sonríen cuando les pagas. Todo Yarikawa pide la muerte del clan Sakai y Shimura. No todos. Algunos perdonan. El resto pide venganza. Yo cumpliré ese pedido. Ya veo cómo te mueves. Yarikawa será tu tumba. No creo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! 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 Fuiste una gran guerrera. Pero la ira te impidió ver al enemigo. La danza de la furia me pertenece. La usaré como debiste hacerlo tú. Está buena esta misión. Está buena esta misión. Me gustó. Espero que les guste. Hasta luego.